2020 fue un año altamente demandante para todos y para el sector privado sí que lo fue. En los resultados financieros, pues la compañía tuvo unos ingresos de 15.7 billones de pesos y un crecimiento muy positivo de la utilidad neta que le da mucha sostenibilidad y una muy buena generación de caja. Los resultados estuvieron mejor de lo presupuestado. En total registramos una utilidad de operaciones de 1.9 billones de pesos y una utilidad neta después de impuestos de 1.14 billones, superando, pues como decía, el presupuesto inicialmente planteado. Fue un año en donde logramos de nuevo romper la historia en términos de resultados financieros. Logramos unas utilidades como nunca antes en la historia y tuvimos un desempeño muy potente, a pesar de que durante algunos de los meses del año pasado tuvimos que cerrar todos nuestros frentes de obra. El EBITDA de la organización creció 35% y realmente eso posiciona a la organización con casi 600 millones de dólares en utilidad. El fundamento para lograrlo fueron tres cosas. La capacidad de innovación, la innovación es hoy más importante que nunca. La capacidad de adaptarse, la adaptabilidad a las circunstancias cambiantes y la confianza de sus clientes. En Promigas tuvimos cuatro acciones que fueron foco para enfrentar la pandemia. Primero, garantizar la salud de nuestros trabajadores al máximo y sus familias. Segundo, garantizar la continuidad del servicio público, del gas a todos nuestros usuarios. Tercero, poder darle a toda la población donde tenemos operaciones en Colombia y en Perú, poder hacer presencia, estar con ellos. Y cuarto, garantizar la solvencia económica, financiera de la empresa en momentos que no sabíamos qué tanto el consumo se nos iba a caer. Hoy en día, esto no solamente está pasando en Colombia, está pasando a nivel global. Tenemos la posibilidad de vincular y volver al sistema financiero un motor de desarrollo, no solamente de desarrollo económico, sino de desarrollo social sostenible. ¿Cómo lo hacemos? A través de la vinculación de todos los procesos ESG que requieren una responsabilidad tanto de las empresas y de los bancos, entidades que estamos en el sistema financiero, como de las empresas que nosotros estamos apoyando desde el punto de vista ambiental, social y de gobierno corporativo. Eso implica una responsabilidad y un trabajo muy importante de las entidades financieras. No solamente desde el punto de vista de la forma como vendemos las cosas, sino del tipo de servicios que le estamos prestando a las comunidades en las que estamos trabajando. Lo primero en lo que nos focalizamos fue en asegurar las condiciones de trabajo y que nuestra gente realmente pudiera estar con las mejores condiciones para un momento tan complejo en el cual se estaban enfrentando. Garantizar el servicio es nuestra prioridad y desde ese punto de vista, pues realmente dar continuidad ahora de una manera remota a lo que era gestionar el negocio, pues definitivamente fue algo que hicimos de manera muy relevante. La verdad que es culpa, y lo digo así, de un grupo de gente de primera en el grupo ISG. Pero de un grupo de gente que viene trabajando de mucho tiempo atrás, no solo en las competencias técnicas que nos permiten la continuidad del negocio, sino en una cultura empresarial de empatía, de resiliencia, de trabajo decidido y sobre todo le quiero decir de servicio. El típico compañero mío de ISA es una persona comprometida con el servicio. Y eso es lo que logró salir adelante en esta crisis tan dura.